Buenas cabros, nuevamente con el segundo capítulo del video superculta, full, mega, un link, no fake, tutorial de como modelar un bug Bueno, los primeros files, open, y van a donde guardado en el plan Creo que no me acuerdo, creo que si, pero bueno, yo creo que tienen que haberlo guardado Bueno, yo lo guardo, no puedo decirle que si se lo guarda, ya pido Vamos a medir eso, y supongamos que si le exista bien, pero que yo le falle vibra, que te punches un link Bueno, estos son pequeños detalles que estoy haciendo, simplemente para que después sea más entendible Esto no lo toman en cuenta, estaba pensando, de que yo creo que ya, ya estamos casi terminando lo que es trasera Ustedes deberían ir ejecutando ya varias cosas, de que, que, bueno, como les decía Obviamente va a estar acá abajo todos los carpetos, y se va a ir acumulando, como lo que les estaba indicando el bot Ok, vale Hoy día vamos a ejecutar una herramienta que se llama, eh, boolean Que... Uy, da Es una herramienta que digo, si no es que es esta, ya Eh, si es que no es la herramienta que más uso No, no, es muy exagerado, es la que más uso del canic Que es el que vimos la... ayer Bueno, en el video anterior, bueno Sabes que me cuesta tanto ver esta guaya de que en el video anterior En el actual video Bueno, una guaya desagradable Ya Tenemos acá, nuestro queridísimo Inrecar Ya... iniciado Yo inicié por mi parte otro Porque este es como rápido Porque yo soy, generalmente, me demoro mucho en hacer las cuestiones Por ejemplo, acá estoy editando cuestiones que debería haber editado en el video anterior Pero son cosas de... de detalle Demasiado detallista de vez en cuando De vez en cuando, no siempre De vez en cuando Ah, yo si no me equivoco Actualicé mi... Al modelo real Chica, chequeé un poco esto Y lo actualicé al modelo real Y lo mismo aquí adelante Acorté un poco las distancias Y vamos a hacer ahora El frontal Ya... GY Para ir moviendo GY 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 ¿Ok? GY 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 Que es lo que estamos viendo acá Y entonces, como les dije Siempre tengan a mano una foto del bus Ok Ah, y lo otro Si se dan cuenta yo seleccioné todo el techo Y no tenemos que seleccionar esa parte del techo Entonces deseleccionamos Lo que es del techo y nos queda seleccionado Solamente la última parte recta que tuvimos Ok Selecciono, selecciono Como les decía Yo tengo siempre a mano Fotos del bus, ahora las pasé ahora al computador Esta esplendorosa joya que tengo aquí Y esto me dice Que arriba es más cortito Que aquí, y ese se ve más o menos Recto y que la curva comienza Cuando todo esto se endereza O sea, aquí hay una especie de curva imaginaria Que sigue esta línea de aquí Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos B B, clic, B, clic, B, clic Así voy seleccionando E, griega Buh, me faltó uno Entre Z E, griega Y ahora vamos moviendo E, griega Hasta ahí E, griega E, griega Y hicimos inicialmente la curva inicial Aunque suene redundante Ya, ok Tenemos la primera base Tenemos la base lateral Vamos entonces Ahora a seleccionar nuevamente Y nos vamos a ir a la vista 7 Aquí tienen que hacerlo Con la imaginación Y pensar más o menos Cómo es el bus Yo aquí veo que la curva aquí Es más corta Que la curva que está acá abajo No sé que ven ustedes Pero yo eso veo en el bus Que estoy haciendo La curva arriba es más corta Que la curva que está acá abajo Pero a la vez esta curva Tenemos que hacerla más larga Y todo va a ser inicial a esa curva Entonces yo planeo La primera curva La más larga Shift-Tab Recuerden que el Shift-Tab Nos permite hacer esto Que se vayan a puntos Al vértice que nosotros queramos Por ejemplo Yo quiero que se vaya todo este A este vértice Y se me va ese vértice Ese Shift-Tab Es la herramienta que está abajito Que ustedes pueden hacerlo Para que vaya a una cara Para que vaya a una línea Una línea es esto Por ejemplo Le voy a poner para que se adhiera a una línea Shift-Tab Y me sigue el recorrido De esa línea ¿Ya? O de esa línea O esta línea que está acá abajo Entonces Así funciona Shift-Tab Otra herramienta curiosa Sería esta ¿Ya? Que esta herramientita Nos permite ver sobre Perdón, detrás Los otros polígonos Que están en otros lados Pero si la tenemos oculta Este está oculto A ustedes le debería aparecerle gris Yo lo tengo modificado Para que se vea de esta manera Bueno, sigamos con el tutorial Shift-Tab Para seleccionarlo La La función Y vamos dándole La curva grande Y la curva se mantiene Y se mantiene Y es X SX0 Recordemos que SX0 La función SX0 No alinea todo En una propia línea ¿Ok? No alinea todo Sin ningún Detalle más allá En toda una misma línea Sabía que no había seleccionado otra SX0 Pum Una línea SX0 Una línea SX0 Una línea Y la última SX0 Una línea Entonces ahora tenemos que Volver a construir Nuestra curva GY N GY B GY A SX0 Y ya tenemos La curva La gran curva Que se comentaba Hecha GY Ahora Dato Esta curva Por ejemplo Si se ven Es una curva redonda Redonda Pero aquí Como que va Y se endereza Entonces no están paralelos Les recomiendo Hacer lo siguiente GY Y aquí también GY Para que estas dos curvas Se enderecen un poco Y lo mismo aquí También utilizar La función GX 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 Y hacer que las curvas Calcen un poco Mejor GY ¿Ok? Entonces tenemos La primera curva Frontal Vamos a ver Que tal nos quedó Y nos quedó Más o menos Del largo Que necesitamos Un poco más largo Incluso Pero se arregla Con la función Scale Que vamos a hacer Ahora Este me va a quedar Mejor del que estaba Haciendo Por mi lado SY GY GY ¿Ok? Se hicieron cuenta Aquí calzó Justo con el Intermitente Y va a calzar Aquí con los focos Laterales Frontales ¿Ok? Estoy utilizando La función GZ Para asociarlo A este lado Pero si se recuerdan En el primer capítulo Este lado Estaba en diagonal Siguiendo esta línea De aquí Entonces Tenemos que volver Con GX Adaptarlo A una línea Que esté Más o menos Parecida Ya que perfecta No nos va a quedar Ok Estos también Estaban fuera de línea Y ahora Los retorno a la línea Ok Y así no nos quedan Sombras negras Ni ningún detalle Que pueda entorpecer O dañar El modelo Como les decía La curva de arriba En mi caso De mi modelo Es más corta Es Menos pronunciada Por lo tanto Voy a utilizar La función Scale S Y Y se dan cuenta Se achica ¿Ok? Entonces Se achica GY Y voy Respetando Intentando respetar Acabalidad No acabalidad Sino que Lo más posible La línea Del diseño Recuerden que Hay que ver El diseño Hay que utilizarlo Mayoritariamente Por temas De escala Pese a que No siempre Están bien Escalados Y La foto Utilizarla Para ver Cómo se ve ¿Ya? La foto Generalmente Yo la uso Para ver Cómo es Realmente El modelo Y así Tener una ayuda De cómo De cómo De cómo Tiene que Vamos a ver Ojalá No se me Desconecte El micrófono De nuevo En el video Anterior Puta Que se me Desconectó La hueá Ya pero Está conectado C Y Ven que aquí Se me Formó Una curva Entonces Esa tengo Que enderezarla Porque la Carrocería Es más o menos Recta En ese lado Y ven Como ya Pierdo un poco La guía Que tengo Con el Parabriza Del diseño Entonces Eso tienen Que ir Respetándolo No a Cabelidad Como les Digo Pero sí Lo más Posible Para GY Para Así Mejorar Un poco El diseño En sí SY GY SY GY Intentar Respetar También que Estas líneas Vayan quedando En el Mismo Ángulo Que las líneas Que están acá Lo más Paralela Posible SY KY De aquí Sí podemos Romper Esta línea Línea recta Que llevamos Porque el modelo Y el El diseño Lo rompe Ok GY GY Y aquí Si se dan cuenta Hay una línea recta Y después Como una especie De guatita Que también La vamos a romper Con un GY Y un GY Más general Para romper Finalmente Con este GY Ok Tenemos una curva Menos pronunciada Arriba Y una curva Más pronunciada Acá Al lateral Más abajo Ven Menos pronunciada Más pronunciada Se va formando El modelo Como Queremos Que Se forme Además Vamos a sumar Aquí un poco Que la línea También se vaya Achicando En el sentido De las X Y vamos a ir seleccionando Como deselecciona Apreto la B Y aprieto el botoncito Del medio Del mouse Y voy deseleccionando B Y voy apretando B Y voy deseleccionando Y lo mismo Aquí SX GX Y lo mismo Aquí SX Y Ok Ahora voy a deslizar GY 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 GX GY GX GY Ok Esto que hice ahora Fue simplemente Para seguir una línea En el modelo Y no se rompa Como por ejemplo Aquí se rompió mucho La línea Entonces Seguir una línea Más o menos No recta del todo Pero si que sea Que nos ayude De guía Debe estar más perdido Porque aprieto mucha tecla Apreto mucha 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 tecla Pero en general Se va en GY 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 Ya Listo Ahora Vemos aquí Y vemos que El modelo Tiene una curva No 100% uniforme Aquí por ejemplo Tenemos una guatita Que la podemos reparar Con un GY Oh Tengo seleccionado Ese Con un GY Y ya se nos Deselecciona un poquito La guatita Y aquí tenemos Que hacer lo siguiente Para hacer esta curvatura De carga E En forma libre RX Shift Tab Y se nos forma Ese asuntillo Así Pero no nos gusta Hacerlo de esa manera Le estoy sincero Así que lo vamos a hacer De la siguiente manera F F F F F F Ya ok Si recuerdan Que yo les dije Que intentaron Utilizar La mayor cantidad De De polígonos En el techo Es por esto Si se dan cuenta Ya me estoy Me quedé sin polígonos Para Comenzar aquí Porque no los puse Alineados al techo Y eso es lo que Tienen que estar Lo más Presentes Para que Les contribuya Un mejor Modelo Ok G Y 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 Incluso Este lo tengo En Estaba siguiendo No estaba siguiendo un vértice Estaba siguiendo Un Un Arista Ok Acá tenemos El problema Que les comentaba De que nos faltan Vértices En este lado Lo más fácil Es agregar Vértices Pero nos va a agregar A la línea Completa Ok Entonces Control R Y van a ver Cómo se agregan A la línea Totalmente Completa También se agregaron Atrás A eso me refiero Ya Después Los de atrás Se pueden ir Eliminando Ya No creo que Nos vaya a afectar Mucho eso Y si me dan El gusto Ahí Lo agrando Un poquito Porque es bastante curvo El techo En muchos lados Ok Ahí es lo suficiente Para alinear esto Y hacer lo siguiente De aquí Completar Esto Recuerda Shift Clic derecho Voy seleccionando Uno por uno Los vértices Ok También puede ser Seleccionar cada una De las aristas Cambiando aquí O también cada una De las caras Según corresponda Y eso lo vamos a ir viendo En el transcurso Del video Control R Si se dan cuenta El control R Me funcionó En un pedacito ¿Por qué? Porque este lado Está Este lado Está demasiado Triangulado Entonces el control R No me va a funcionar Del todo bien Aquí ¿Ya? Entonces Lo mejor que hay que hacer Es intentar Asociar Algunos de estos Vértices Ojalá Yo creo Que este Está de más Y lo vamos a ir Asociando A uno que está Lateral Van uno por uno 1x1, 1x1, 1x1 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 Ok, miren como quedó Quedó hermoso Ya Para solucionar este tema Seleccionan aquí y van a poner remove tools Y se dan cuenta que se arregló todo este asuntillo Algo rápido, fácil de entender Ok Entonces vamos a ver si ahora funciona el control R Recuerden que el control R nos ayuda a agregar más polígonos en nuestra línea Ok, me funcionó aquí Pero no es sin funcionar en ese lado Así que lo vamos a hacer con el K Con la letra K Que es de la herramienta Canif Pero le vamos a agregar varios más Ahí Y le vamos a agregar otro aquí Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? G Primero ponerle un scale Un SY Un GY Un SY Un GY Recuerden que hay que mantener Aquí hay que hacer una especie de curva Lo más redonda posible Y asociar GZ SZ GZ ¿Para qué? Para que esta línea de aquí No sea tan recta Por decirlo así Lo otro Si se dan cuenta Aquí podemos asociar estos polígonos Sin ningún remordimiento Sin ningún problema Agarramos esto de aquí Esto de aquí 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 lo vamos moviendo SY SZ GY GZ GY Ok Aquí me falta un poquito más de SZ Y GZ Ahora este Tengo que enderezarlo un poquito Y también enderezar la curva Que está aquí A la cual le vamos a meter Un poquito más de SY Porque esto no está 100% recto Tampoco debe estarlo Así Como les decía Tienen que ir respetando Esta curva de aquí Ya No a cabalidad Pero sí Lo más posible Ok De preferencia Ir utilizando GZ GZ Y Y todo lo que sea necesario SY SZ Para Ir enderezándolo Y que quede lo mejor posible Recuerden que esto también Tiene que ver mucho Con lo visual Con lo que uno piense Cómo quiere que quede Uno se hace muchas veces Expectativas con los modelos Y la idea es que queden De center Ya O sea A mí al menos Me agrada que los modelos Queden lo más parecido A lo real Pero también queden realistas Queden realistas En el sentido de De escalar Parecidas Y todo eso Eso lo aprendí De otro De otro buen Que hace diseño Modelo y tal Que me dijo Que había que hacerlo A cua escala Y tiene bastante razón En hacerlo de esa manera Aunque inicialmente No me agradaba ¿Por qué una paja? En serio ¿Qué una paja? Ya Ahí le hizo Una pequeña curva Al techo Vamos a ver Cómo se ve Y se ve Bastante pasable Para el hecho Si ha hecho A la rápida Se ve bastante bien Sería ideal Que esta cuestión De la tarjeta de video Me dijera Cuánto llevo grabando No me dice Ningún lado Dime cuánto llevo Grabando ¿Cuánto llevo grabando? Ok Personalizar Ok vale Ya Gracias Bueno Supongamos que Llegamos mucho rato Grabando Mucho rato Grabando Entonces Si se dan cuenta Aquí no respete Al todo La curva Del bus Así que Lo vamos a dejar Un poquito más recta Ya Simplemente para que Sy Para que quede Un poquito más Apegada a la realidad Sy G G G G G Lo mismo vamos a hacer aquí Sy S S G G G G Z S Z S Y G G Z G G G G No quedó Tecto Apegado Pero Al menos quedó Un poco más Cuadrado MyBulling Como quieren esto Si Después Siempre los detalles Uno lo arregla Al final Al menos yo A mi parecer Es lo mejor Arreglarlo al final Control 1 Ahora Tenemos que ver Que estas líneas Que hicimos aquí Nos respeten Una línea Lateral Predefinida Ok Y lo mejor Es enderezar Parte de las líneas A una línea Que obviamente Es imaginaria Pero que nos respete Esta curva Entonces GX Seleccionando Y GX Ok Y ahí Tenemos ahí Parte de nuestro Techo De nuestro Modelo Terminado Y ahora tenemos Como ven Toda la Carcasa Del bus Llevamos el frontal Llevamos la cola Hicimos parte del techo Voy a cortar un poco El video Porque quiero saber Cuanto llevo grabando Porque en serio Que no quería Que esta cuestión Se largara tanto La idea Es que se vayan subiendo Videos cortos Que no lo aburre a ustedes Y se vayan haciendo Las cuestiones Voy a ver cuánto duro Y nos vemos En un ratito más Ok Vale Me di cuenta Que lleva 25 minutos Así que vamos a grabar 10 minutitos más Y vamos a hacer Algunos de los dos Para el choque Creo que habíamos partido Con la cola Primero Les voy a enseñar Mejor el boolean Que la herramienta Estrella Para mi Ya Les voy a enseñar Que es el boolean Ok Si se dan cuenta Que hay líneas trazadas Que las trazamos Con el solo hecho De modelar Inicialmente Y se trazaron En el aspecto De las líneas De las ventanas Ok Vamos a hacer Utilizar esta herramienta Mágica Poderosa Una herramienta Como cualquier otra Eh Oh Esa griega Esa griega Esa griega Ven 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 Por eso Es uno El detallista Que le va agregando Guayita Esa griega Le agrega curva Más de lo necesario Esa y toda esa mierda Ahí después Ustedes se van a dar cuenta Que quieren que quede mejor Ok Vale Vamos a hacer Utilizar la herramienta Boolean Suena tan rato Con decir Boolean Es con Boolean Bueno Lo primero Eh Para utilizar esta herramienta Es algo súper fácil Hay que crear Un cubo Al menos para hacerlo Para las ventanas Ya Yo parto todo Con un cubo Eh Las ventanas Tienen gomas Ya Como lo ven Tienen esta goma De los lados Que afirman los vidrios Generalmente utilizar Esta Reventita Pasadito La mitad De la goma Ya Eh Con el objetivo De De dejar espacio También para la carrocería Y cuando ya Modelemos la goma Que también va a estar En el tutorial Quede todo más Eh Detallado Vamos a ir aquí Bevel Otra herramienta Si se dan cuenta Nos subdivide esto Y nos hace todo más Eh Redondeado Entre comillas Si le pongo por ejemplo Dos segmentos Se redondea Vale Si quiero Le pongo tres segmentos Y se me rondea Un más Pero tres segmentos Ya exagerar Porque generalmente Quien me va a dar La El modelo en sí Después va a ser la goma La goma del bus Ya Así que no No desperdicien Polígonos Haciendo la ventana Sino que después Hacerlo con las gomas Del bus Entonces aquí Ve Clic Ve Clic Ve Clic Ve Clic Suprimir Y face Y se me suprimen Solamente las caras Ok Ahora Agrandamos esto Más o menos A la altura Que quede como la curva De la ventana Aproximada Vale GZ G G G I Y uy Aquí se me eliminó Una cuestión Bueno Hacen aquí Clic derecho Shift Clic derecho Mantienen el shift Clic derecho Clic derecho Y apretan la letra F Y pum Se hace Todo mágico Ok Entonces tres Tenemos la primera ventana Ay que hermosa ventana Y ahora Ven Como está compuesta esta ventana Si se dan cuenta La ventana quedó muy cercana Este De aquí al lado Entonces Luego Cuando terminemos la ventana Esto se va a ir asociando Vértices Con vértices Y vértices con vértices Lo bueno Es que no me quedo tan cerca A los Tan cerca Que digamos A los otros polígonos Shift D Y Y Y me doy cuenta Que esa ventana Es más corta que esta ventana Y me acabo de dar cuenta Entonces Edit mode G Y Y la adaptamos Recuerden Pasadito de la mitad Shift D Y aquí Esta debería ser Del mismo largo Debería ser Del mismo largo Pero el diseño Está mal En ese aspecto Y Shift D Si no me equivoco La inicial Bien Debería ser Del mismo largo Pero el diseño Está mal escalado Ok 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 La vamos a dejar Del mismo largo Z Yo sé que la última Es más corta Incluso aquí en la misma foto Si se ven los largos Esta es más corta Que la otra Un poquito Si no se nota Si me dan cuenta No se nota Ahora Shift Clic derecho Clic derecho Y la herramienta Join Que es para seleccionar Y todo se junte De una GX Ahora viene la magia Seleccionamos con clic derecho El objeto Al cual le vamos a Hacer la fisura El hoyo La hueá que sea Y vamos aquí A Boolean Ok Cuidado con confundirse Con el mirror de arriba Ok Y vamos a la opción Difference Y vamos al nombre Vemos el nombre Aquí cuando seleccionamos De Cube 001 Seleccionamos aquí Y ponemos aquí Cube 001 Y ya se me va a hacer Los hoyitos rápidamente Ponemos Apple Y aquí ponemos H Para ocultarlo Ok Ponemos un Usune Smooth Y vemos que no quede Con sombras Ok No me quedo con sombras Edit mode 3 5 5 ya estaba puesto Y ahora Viene la magia Para que todo esto Quede mejor G Y Shift Tab Hacemos lo siguiente Vamos asociando Estos polígonos A los más cercanos Con el objetivo De que No se pierda No se pierda Mucho la circunferencia De la ventana Obviamente Y tampoco se pierda El hecho de Que Nos queden sombras O cosas así O sea La idea es que no queden sombras Y el objetivo De esto es eso O sea Una es Evitar Que se junten Mucho polígono Innecesario Que después Suma Y suma Y suma Y el otro Es que todo Quede Bien bonito Bien terminadito Si es la idea También Entonces Aquí voy juntando Con la herramienta Que ya les dije Que es El Shift Tab Ven ahí Se pierde La imagen Entonces Ahí Insisto Esta es la manera Más rápida De modelar No es la más Eh Exhaustiva Ni todavía El asunto Es la manera fácil Corta Como para Entrar en el mundo Aquí arriba Eh Pasad En esto Yo me demoraría Como una hora Solo en las ventanas Porque pierdo tiempo En wea Innecesario Y Entro Y me pongo A hacer cuestiones Detalladas Y todo Entonces Por eso le digo La manera más La manera rápida De modelar GG Para que me siga Una línea Y así no se deforme Y Aquí abajo Me queda Esta que la vamos a acercar A la línea Esta la vamos a acercar Toda la línea Ahí Vale Acá abajo Y ok No me queda nada No me queda nada No me queda nada Ok Ahora vamos a hacer La herramienta SY0 Con los laterales SY0 AB SY0 AB SY0 AB SY0 Aquí también Sabemos que ya están Más o menos alejados Pero esos laterales Estaban demasiado cercanos Ahora seleccionamos Todo esto En el sector de las ventanas Y ponemos la función RemoveDoubles Y me removió 37 vértices Eso quiere decir Que si lo dividimos en 3 En mínimo 10 polígonos Que nos ahorramos Haciendo eso Y si se dan cuenta Quedó sin ninguna sombrita Si lo vemos de más cerca Y quedó todo Entre comillas Parejito La idea es que no Desperdicien polígonos Haciendo esto Y desde las ventanas Porque en general Mucha utilidad no tiene ¿Ya? Video corto Conciso Voy a grabar al tiro Lo otro yo creo Pero voy a dejar subiendo esto Y quizás suba los dos capítulos juntos Me despido Recuerden Phil Sabe Perdón Si sabe Haz Y pone en mi enro Carcuta Listo Eso sería Todo